Vamos a hacer unas pruebas de tiro con la vereta PX4 Es de aire y vamos a utilizar primero munición de alto impacto para cacería Vamos a ver que tal nos va Los blancos va a ser un bote de acero Y un vidrio templado Ya le pegue con la pistola y me costó un poquito deshacerlo A veces ve tan buena calidad el vidrio que no se rompe tan fácilmente Está grueso, es de 6 milímetros el vidrio Vamos a ver cómo resulta Primero la munición normal La que es para cacería de alto impacto Vamos a pegarle al bote Ahora vamos a pegarle al vidrio Bueno pues al bote le hizo esto Un milito pero no lo penetro El vidrio no le hizo prácticamente nada Ahora Vamos a probar con la munición de armor piercing Básicamente es de acero con una bolita de cobre En la punta Vamos a ver que le pasa tanto al bote Como al vidrio templado Lo que vamos a pegarle Globo Coho Coho O Coho 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 bueno ahí quiso penetrar y el vidrio templado lo astillo por la parte delantera y lo astillo por la parte trasera pero uno no lo rompe por completo ahora vamos a ver que pasa con una ronda de disparos hacia el templado pues si yo creo que estas municiones si tienen buenas pues bueno los dejo con este y aqui pueden ver el ancho del vidrio nos vemos en la próxima y y